Música 20... es 21 22 Es 9 9 Es 9 Me enamoro No te llamo Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí lo está llevando, está trabajando! 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 ¡Ahí lo está llevando! ¡Noi lo está llevando, está trabajando! ¡Ahí lo está llevando, está trabajando! ¡Sí, ahí lo está llevando, está trabajando! Compadrito, otra vez, un gustazo volver a estar conmigo. Un besito para conocer. Es que para luego es tarde. Rancho Magotea nos presenta COVID-19. Juegos de Santa Cruz, activa el poder. Hoy lo tenemos, un polo que va a dar bonito. Se vea, va a dar y va a dar. Otra manera de sacar a su aparente. ¡Detoro! ¡Los amantes de Santa Cruz! ¡Será Flores! ¡Paz de la iglesia! ¡Ahí está Cinecho! El hombre que sigue ahí con el dedo del reino. Quien será con los carros que ha dicho. Aquí es en Diego con su primo hermano, Fibrá de Hernández. ¡Que le dice cuarta, cuarta, cabrita! ¡Juego a la pista! ¡Ahí está el chabuelito! ¡El tiene chazo! ¡Avanza! ¡Se puede! Se fue, se fue, se fue silencioso Público conocedor Público que está en pendiente Se busca el nuevo Rey de los Valles 25 galadería, 25 toros, 25 jinetes Todos en la división de élite Señoras y señores ¡Fuerta! Señoras y señores ¡Vaya! ¡Deterete! ¡Deterete! ¡Se va! ¡Bartera se lo lleva! ¡Iguario, ven acá! ¡Sarudo! ¡Es un tema mejor! ¡Iguario, ven acá! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Gigante de marido! ¡Fuerta! ¡Se vieron aguantando un poquito más! ¡Se vieron aguantando! ¡Y ahora Rafa López de Tepete! ¡Venga! 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 ¡Ahí está la bomba baja hacia el morrión! ¡Se ha detenido! ¡Era una hermana lucha! ¡Se ha detenido! ¡Se ha detenido! ¡Se ha detenido! ¡Se ha detenido! ¡Es bomba baja de las tres cabronas! ¡Vaya, vaya! ¡Ormiga de la primavera! ¡Ingeniero de Renzo Refugio! ¡Episodio número 21! ¡Es el reino de los valles! ¡Ave, Rosalita! ¡Vaya! ¡Espera cuidado! ¡Es la primavera de la rica! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, 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 muchachos! ¡Ave, Rosalita! ¡Suscuendo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Pues le déjame! ¡Ave, Rosalita! ¡No, no, no, no! ¡Ave, Rosalita! ¡Vamos, Rosalita! y el recorso unidamente todo aquí está el cuñado no cortará la puerta vaya chorizo que vaya a iniciar que vaya arriba no te vaya a poder que es tuyo es tuyo que te corre malo a paro este reloj que te clare cualquier cosa se está lleno es tuya el cuñado aguas con el cuñado aguas con el cuñado se llaman y viendas a enterrarse al máximo al máximo torneo de la zona valle la mañanita de Jalisco arriba muy especial hasta Culiacán Sinaloa al campeón de campeones el gran campeón mexicano Julio César Chávez a toda la familia Chávez hasta Culiacán ahí está lo que viene de izquierda derecha fuerte Jerevienta ahí está la salida el chuve si este jefe pescadito aguanta y soporta el chuve vaya de raro repiqueteadito levanta los posteriores y empieza a acabar unos tarde el hombre sigue el hombre soporta y el pescadito de abrancha la miseria sigue y sigue y sigue y sigue y el chuve se va el chuve se queda se queda o se va si el público el aplaude se va a quedar si el público el aplaude se va a quedar ahí está sí señor le dan el aplauso daño se está dando para todo se está dando para todo ahí parece que ha llegado viene la segunda descarga y ahí se muestra el tefe y ahí se muestra el público el plan se llama el secreto maravilla sin frontera derecho puño de San Isidro adelante todo puede suceder nada está escrito pollo de San Isidro regale el aplauso vaya señorita palomitas rancho sin frontera el toro busca el toro es pollito pollito vamos a ver muchacho el hombre de los cabezales sin frontera y se se mata y estamos chupando tranquilos regalate más boletos regalate más boletos señoras y señores a nombre de eso de que la banda toca hasta las 10 y media y pasadito señores gracias y como no como empezamos esto vamos a terminarlo vamos a hacer vamos a hacer y vamos a hacer Este tremendo finete en una cuacha de las pintas, aquí empieza los tiros, aquí está el reviento de los dos picos. Sigue la rampa, todavía no se agrocia el hijo. ¡Solta mía! ¡Solta mía! ¡Ay! ¡Y se bajó, señores! Al que se lleva la tercera posición, al tercer lugar de este torneo, séptima edición del torneo Rey de los Valles, y es... ¡Eres tú! Dijo Galileo Montijo en la Casa de los Famosos. Nada más y nada menos que eres tú. ¡Rancho los destrozadores del señor Daniel García! ¡Sí, señor! Se lleva al tercer lugar con su toro, el escenario. El aplauso fuerte que suene, muchachos. Siguiendo por allá a las alturas, una diana a Gisnosticiano One. Rapidito y sin tanta emoción, en esta ocasión, escuche bien y pare bien la oreja. El segundo lugar es para... ¡La gente de la Moringa Mágica! ¡Rancho los tiene en el segundo lugar! ¡Y los campeones! ¡El nuevo Rey de los Valles! ¡Aguien! ¡Amigos a mi r Odia! ¡Déjame Don San Antonio! ¡Ven como! ¡Salme, Salme! ¡Salme, Salme! ¡Salme! ¡Señores, teníamos que decir bien como... ¡No teníamos que decir! ¡Lora! ¡Lora! ¡Sabi! ¡Sabi! ¡Vamos y caballeros! 5 mil pesos se lleva el tercer lugar, 10 mil pesos el segundo y el campeón absoluto señoras y señores se lleva 25 mil pesos